Mira al cielo todo circulando arriba, los planetas se van a alinear De la Venus que vive adentro tuyo, te convenza que todo esto siempre es verdad Amor del Universo, muy lentamente La Vía Láctea y Andromeda se miraron, se abrazaron de una señal Años luz de su casa rejuvenecen las ganas de pegarse en un orgasmo espiral Amor del Universo, un beso en el Big Bang Amor del Universo, se enamoraron tanto que no se explican cuando Lo trajo la cerveza, de la naturaleza, de un túmulo de estrellas, amando fuerte Una estrella fugaz que pasó a verlos preguntándose cómo lo harán Porque el tiempo aquí es tan relativo, no lo vamos ahora a desaprovechar Amor del Universo, un beso en el Big Bang Amor del Universo, un beso en el Big Bang Amor del Universo, un beso en el Big Bang Amor del Universo, tu me darás Amor del Universo, lo te daré Amor del Universo Amor del Universo Tocar en la playa Vengo de ahí De Antofagasta Donde está el mar ahí Pegando en las rocas Donde uno saca erizos Y tocar ahí Es muy vagán para mí Entonces es como lo mismo En realidad se parecen hartos Estas ciudades del norte Y me encantan Eso